Hablábamos con Andrea muchas veces de la salud emocional de los chicos, ¿no? Esto que estar encerrados, no poder contactarse con sus amigos. Una vez que volvió la presencialidad, muchos chicos con este síndrome de cabaña, de quedarse adentro, que no quisieron salir, algunos con sobrepeso, bueno, distintas situaciones. Y es por eso que se ha creado un taller de educación emocional para chicos de entre 6 y 12 años. Y vamos a hablar con Claudia Cámara y Eugenia Lomi, psicólogas ambas. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas, informadísimas, Andrea y Cecilia, las saludamos. Hola. Hola, muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Bien. Estoy hablando de pequeños, estoy rodeada de ellos. Ah, bueno, los vamos a escuchar ahí de fondo. Sí, exactamente. Bueno, Claudia, arrancamos con vos. Contanos, bueno, como docente también vos viviste muy de cerca, todo lo que los chicos fueron sufriendo y lo que hoy también van demostrando. Exactamente. La verdad es que, si bien hoy estamos en una etapa mucho más flexibilizada de toda esta realidad que nos atravesó, sí es cierto que, trabajando y estando en contacto con los niños todos los días, vamos viendo que nos toca abordar en este momento una realidad bastante nueva para todos, al igual que lo fue la pandemia misma, ¿no? O sea, esto de que vos mencionabas, ¿qué hacemos con los niños? Teniendo en cuenta que muchas cosas de las que atraviesan hoy tienen mucho que ver con esta experiencia que nos atravesó a todos, que nos encontró sin herramientas para poder abordarla y que, sin embargo, tuvimos que ponérnosla al hombro. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que es fundamental tener en cuenta que el desarrollo del psiquismo del ser humano está totalmente atravesado por el contexto en el que se encuentra inmerso. Desde ese lugar es que uno se pregunta todos los días, hoy, ¿no es cierto?, casi a dos años de habernos encontrado con este impacto tan fuerte, con la gran pregunta de hasta dónde afectó a nuestros niños esta situación, cómo podemos hacer para poder acompañarlos a seguir saliendo de ella, y cómo a su vez también nosotros, como familia, como papás, como tíos, hermanos, docentes, podemos acompañar a estos pequeños que, aunque no parezca, muestran un montón de los resabios de esta situación respecto a cómo sigo ahora. Los tenemos que tener mucho tiempo sin salir, ¿no?, sin darles o ofrecerles algo que es tan natural como el contacto con el otro. No abracemos a los abuelos, no abracemos a los padres, no abracemos a los docentes, y eso, sin duda, los encuentra ellos hoy, si bien sabiendo que son mucho más flexibles que nosotros, con muchas preguntas y con muchas necesidades. Seguro. Mi pregunta, Claudia, disculpa que te interrumpa, era saber también cómo ustedes han ido creciendo en este proceso de agudizar la percepción que tenían, de aquellos que están acostumbrados a verlos a los ojos, a mirarles los gestos, y por ahí, a través de la barrera de la pantalla, se complicaba más como para detectar un posible problema de aprendizaje o emocional. ¿Cómo ha sido ese proceso también que tuvieron que encarnar ustedes? Este proceso fue de absoluta improvisación en el principio, porque ninguno teníamos herramientas solventes como para poder afrontarlo, y después, por supuesto, tuvimos que apelar a poder comunicarnos de otra manera. Fue un aprendizaje de tener que implementar el sistema de comunicación absolutamente desde un lugar nuevo, y por supuesto, fundamentalmente también en niños muy pequeños, contando con la presencia de sus familias. No nos olvidemos que cuando ellos estaban a través de la pantalla, era siempre con un adulto al lado. Sí, y ahí le quiero preguntar a Eugenia, bueno, ¿qué cosas han visto? No sé, ¿cuánto incidía esto de padres temerosos, abuelos temerosos, en la salud emocional de los chicos? Que después se veía con casos de anorexia, de sobrepeso, de miedos. Eugenia, ¿nos estás escuchando, Eugenia Lomi? Sí, ahora sí, 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 después que no podía, no tenía audio. Te escuchamos perfectamente. Bienvenida. Vos pudiste escuchar la pregunta de Cecilia, ¿verdad? Sí, 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 recién la acabo de escuchar. Sí, quiero muchas presentaciones en todo lo que es vincular, expresividad. En realidad, esto lo encierro no solo a los niños, a los adultos. Perdón, es que tengo los sonidos terribles. ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí. Me perdí. Bueno, te vuelvo a hacer la pregunta, porque viste que los chicos hacen distractivos. ¿Qué pasó con esos niños que muchas veces las familias estaban muy asustadas? Padres que de por sí son miedosos, entonces inculcaron, transmitieron, obviamente sin querer, ¿no? Este miedo y después los chicos fueron canalizando. Algunos vemos con sobrepeso, otros con el síndrome de la cabaña, de no querer salir de su habitación. Otros con problemas de alimentación. ¿En qué se disparó todo ese miedo? Sí, en que no pudieron lograr el desarrollo emocional por tal encierro. Donde que los más pequeños, que son los que menos, o sea, los más les cuesta expresar, no lograron administrar las emociones. Eso implica no lograr vincularse bien, la violencia, la frustración. La verdad que en ese sentido nosotros venimos trabajando para poder lograr desarrollar más esas emociones. Ahora, eso seguramente ha interferido en lo que es el proceso cognitivo. ¿Qué advierten en ese aspecto? ¿Qué había qué? Perdón, lo escuché. Digo que todo lo emocional que vos estás detallando, estas pequeñas cosas que fueron descubriendo, de haber afectado de manera directa a la cuestión cognitiva, al aprendizaje. ¿Qué es lo que ven? Sí, en ese sentido muchas dificultades en la parte educativa, más por el hecho de no tener la presenciabilidad, donde los chicos podían estar más en contacto con los profesores y maestros. El tema de las pantallas, algunos que no tenían buen internet, que también los chicos perdieron el interés. Claudia, contanos cómo piensan realizar este taller, cómo piensan abordar con los chicos, porque no todos son expresivos, no todos quieren contar. ¿Cómo tienen planeado abordar a estos niños de entre 6 y 12 años para poder sacar afuera toda esa frustración, ese miedo? ¿Cómo tienen pensado trabajar? Vos tocas palabras, Cecilia, muy importantes, frustración, miedo, no poder sacar, timidez, limitación. Lo que mayormente uno vio que se puso de manifiesto fue la limitación. La palabra límite tiene muchas aristas. En este caso, la arista fue bastante nociva, porque era un límite, era todo, ¿no? Claro. ¿Qué estamos trabajando con los niños hoy, después de todo este golpe fuerte que nos tocó vivir? Justamente es eso, es el desarrollo de la primera y en principio la relajación y la tranquilidad. Porque también vos hoy mencionabas una palabra muy fuerte, que después es muy difícil de erradicar, y que es la palabra miedo. Exactamente. El miedo se hizo partícipe de la vida de los niños. Y después, si no lo trabajás, pasan los años y quedan personas miedosas a todo. De por vida y a todo. Y entonces ahí es donde tenemos que estar muy atentos, muy atentos a lo que los chicos manifiestan, porque los chicos tienen algo de positivo que los adultos no tenemos, y es esa ingenuidad. En esa ingenuidad que los chicos poseen naturalmente, todo el tiempo en su vinculación con quien sea, ya sea con su entorno más próximo, y primero que es la familia, o con su entorno secundario, que tiene que ver con su grupo de pares, y por supuesto después su grupo de deportes, quienes hagan actividades deportivas, se pone de manifiesto esto que les está pasando. En la escuela, por ejemplo, se nota claramente cuando ellos tienen que desarrollar juegos. En los juegos ellos manifiestan con claridad qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, y los enojos que tienen guardados de esta situación pasada. Entonces la idea es abordar justamente un trabajo lúdico creativo que pueda volver a conectarlos con algo que pareciera tan simple y tan natural, pero que fue privado para los chicos, que tiene que ver el contacto con el otro. Seguro. Algo fundamental, el conocerme a través de la mirada del otro, ese otro que me condiciona, ese otro que me devuelve una mirada, que me devuelve una sonrisa, que me vuelve a dar ganas de conectarme con la vida. Es algo tan fuerte como la palabra mirada. Claudia, te iba a preguntar, teniendo en cuenta el rango que recién comentaba, a quienes apunta el taller, ustedes habrán puesto como consigna en algún tipo de asignatura cuando todo surgió con la pandemia, qué tipo de información recibían ellos, qué contaban los chicos en relación al virus, al COVID, qué decían unos, qué decían los otros, porque imagino que de allí surgían un montón de interrogantes. Exactamente. Muchos de los chicos pensaban que el COVID era un monstruo gigante, que los iba a agarrar y los iba a comer. Entonces dejaron de tener ganas de salir, aunque sea a dar una vuelta, cuando se acuerdan allá en el tiempo nos permitían dar la vuelta a la manzana. Tremendo. Tan importante. Y después, bueno, a través de cuentos, pudimos ver cuentos creados por ellos en sus dibujos, se trasladó justamente este miedo a esta fantasmática que ellos no pudieron elaborar, no pudieron procesar puntualmente de qué se trata el virus. En la escuela lo dibujaban en el pizarrón, dibujaban a los COVID en sus distintas versiones. Y eso es sumamente sano, aunque nos parecía sorprendente por momentos. Los chicos manifiestan la necesidad de querer trabajar, elaborar, procesar y superar esta situación. Lo peor, digo, donde hay que poner foco es en aquel nene que no habla, que no quiere participar, que no quiere jugar, que no quiere hacer un deporte, algo que haría naturalmente. Ahí es donde hay que tener, viste que por ahí los papás dicen, ahí es buenito, buenito, no habla nada. Claro, aunque también, perdón, independientemente del COVID, o sea, una criatura que tiene una conducta tan disruptiva de un día para el otro, algo le está pasando. Bueno, le pasó el COVID, por supuesto. Claro, pero a veces esa cosa de decir, no, es buenito, la verdad, ni se escucha, está en su habitación y él, nada, no pide permiso para ir a ningún lugar. Eso es un síntoma de alerta. Es un gran síntoma de alerta y es un síntoma que debemos atender sin ningún lugar a dudar. Sin ningún lugar. Sí, incluso la pandemia lo que hizo es fomentar más esta situación. Exacto, exacto, Eugenia. Bueno, esto se va a hacer de manera solo con los niños, participarán las familias, tendrán una charla con las familias. Sí, la idea es, por supuesto, que cuando hablamos de trabajar con los niños, es la familia con el niño, ¿sí? Entonces la idea es un trabajo absolutamente integral. Necesitamos de la familia para trabajar y hacer un buen trabajo sostenido en el tiempo con los niños. Porque creo que es lo más importante, unir la situación presente de las criaturas con la situación pasada y futura que los adultos podemos ofrecerles a los chicos. Entonces la idea es trabajar integralmente, en conjunto familia con niños. Qué bueno. La base, el vínculo primario. Exactamente. ¿Cómo las podemos encontrar, chicas? Bueno, nosotras vamos a estar trabajando tanto en el patio de alondas como en el patio de lúdico. Y si no, por supuesto, dejaremos nuestros teléfonos para contactarse, quienes gusten. O en las redes, más fácil en las redes. ¿Cómo las encontramos? Bueno, nosotros contamos con un Instagram o una dirección de mail. Bien, ¿cómo se llama el Instagram, Claudia? Claro, es el Instagram, así los pueden ubicar fácilmente. El Instagram se llama Euliclau Psicosocial. ¿Cómo, cómo? Euliclau Psicosocial, digamos, Euliclau. Euliclau, bien, Eugenia y Claudia, ahí está, Psicosocial. Chicas, agradecerles mucho este contacto y, bueno, y ojalá todos aquellos que necesiten de este acompañamiento, sobre todo para tener una infancia, una adolescencia y una vida con menos carga, ¿no? Que los haya afectado. Ya los afectó, lo hecho, hecho está, bueno, siempre se puede salir adelante. Siempre, siempre se puede. Y, por supuesto, que nuestro granito de arena y nuestra idea desde lo más profundo de nuestro ser y desde el corazón es eso, ofrecer una oportunidad para seguir mejorando, porque si mejora un niño, mejora la sociedad. Exactamente. Nos quedamos con esa reflexión. Agradecemos infinitamente esta oportunidad. Gracias, chicas. Un placer. Gracias, Eugenia. Muy bien, Claudia Cámara y Eugenia Lomi pasaron aquí por Informadísimas, contándonos, bueno, en primera persona, ¿no?, las cuestiones que por ahí se han dejado de ver o de evaluar y que finalmente surgieron a raíz, ¿no?, de la pandemia, cómo han cambiado los chicos. Ella decía, bueno, hay muchos no que les empezamos a decir a los chicos, pero hay muchos otros no que los tuvimos que levantar, ¿no? Claro. El tema de, no, 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 dejarse la computadora, dejarse el celular, anda a acostarte, cómo les ha cambiado el ritmo de vida, dormían tarde, se levantaban mal, comían mal, ¿no? Todas unas cosas que, bueno, la verdad fue tremendo. Hay muchos que les ha costado retornar horrores a la escuela. Sí, esto del síndrome de la cabaña, hay muchos chicos y muchos, bueno, adultos, ni hablar, que, bueno, no quieren salir de sus casas. Conozco chicos que no quieren salir de sus casas. Se quedan en su sillón con la compu, no quieren retomar el deporte que hacían, no quieren volver a juntarse con sus amigos porque tienen miedo. El miedo creo que es la clave, fue la palabra clave, que, bueno, como decíamos, lo he hecho, lo pasado ya está, ahora tratar de revertir para que no quede eso ahí guardadito y después tengas, para que todos tengamos la mejor vida que podamos. Bien.